de esta computadora. Ya, vemos 18. Con los datos que me dejó. Dale a que ellos vayan haciéndolo también. Ya. Hola a todos y todas. Bueno, la idea de esta capacitación es poder apoyar la iniciativa popular de norma que presentó la CUT. Y para ello les voy a pedir que lo hagan al mismo tiempo y así si van teniendo alguna duda detenemos y explicamos todo y las dudas que tengan díganlas nomás porque a lo mejor alguien puede tener las mismas dudas y es un proceso medio engorroso pero si seguimos paso a paso ya se hace más fácil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para apoyar la iniciativa es entrar al link que les voy a dejar en el chat a continuación. Entonces, ¿qué es lo que está cayendo? Ya, ahí se los dejé en el chat y lo no sé si todos los que están acá son del grupo que tenemos de las CUT provinciales pero también lo voy a aprovechar de reenviar. Es que mi el teléfono es que mi computadora no está en el palomato pero si no está en el... Anabel su micrófono está encendido. Perdón. Bueno, primero vamos a ver la parte técnica de cómo apoyar la iniciativa y luego Anabel nos va a explicar un poco más sobre el contenido de la iniciativa pero yo les voy a enseñar la parte técnica. Ya. Una vez que tenemos vamos a pinchar este link les voy a compartir mi pantalla. Anabel silencie su micrófono yo la puedo silenciar para eso, ¿no? Ya. Entonces, una vez que pinchen el link que les envié les va a aparecer esta página de la Convención Constitucional donde dan algunos detalles de la iniciativa popular de norma aquí se puede ver el número iniciativa dos mil ocho veintiséis un número único y al lado derecho de la página tenemos el número de apoyos que ha dado la ciudadanía llevamos doscientos treinta hasta el momento recordamos que necesitamos como mínimo quince mil para que sea presentada y a lo menos cuatro regiones claro así es entonces en este lado derecho le vamos a apoyar a este botoncito verde sí ya les dije luego nos va a pedir que nos identifiquemos que nos autentiquemos así que tenemos que apretar en entrar en el mismo botón verde y pueden entrar de dos maneras ya sea con su clave única o con su carnet de identidad con su número de serie en este caso lo voy a hacer con el número de serie porque aquí ya todos y todas lo hicimos entonces me tuve que conseguir uno ponemos el root sin puntos ni guión eso es muy importante porque si no no lo reconoce sin puntos ni guión y el número de serie cuatro nueve tres seis dos siete siete y le damos a acceder y una vez que entramos debemos completar nuestros datos que son el nombre la comuna de residencia la fecha de nacimiento si es que se pertenece a alguna etnia el email y el teléfono ustedes van haciendo me van siguiendo en estos pasos ¿cierto? si me escuchan me escuchan punto Cristo Liceo Liceo lo van haciendo ¿cierto? estamos intentando ya cualquier duda me preguntan nomás y lo vamos haciendo al mismo tiempo esto es importante que yo no lo tenía claro al comienzo pero desde los 16 años se puede apoyar iniciativas populares de normas así que también ahí tenemos un público importante que podemos integrar por ejemplo aquí este chico tiene 17 de votar si ya rellenaron sus datos me van avisando para que vamos al mismo tiempo y pasemos al siguiente paso disculpe ¿te puedo hacer una consulta? sí por supuesto ¿cuántas iniciativas de normas se pueden firmar por las personas? cada ciudadano o ciudadana puede apoyar hasta 7 iniciativas populares de normas distintas sí no 7 para el mismo para la misma iniciativa yo logré entrar ahí donde dice iniciativa popular de normas ¿dónde? logré entrar una vez ingresados mis datos ¿ya? la página dice iniciativa popular de normas debería aparecerle esta página ¿rellenó sus datos? sí ya entonces ya una vez que rellenamos los datos nos van a aparecer las áreas de interés que son varias casillas y con este paso no hay que hacerse mucho problema porque si no marcamos ninguna casilla si no pinchamos ninguna casilla no pasa nada así que si ustedes quieren pueden ir revisando cuáles son de su interés claro en este caso no voy a marcar nada simplemente voy a bajar hasta el final de la página y en el lado izquierdo me va a salir este botoncito que dice guardar y cuando uno pone guardar todavía no estamos apoyando la iniciativa popular solamente nos registramos entonces lo importante es volver a entrar con el mismo link que les dejé en el chat y también en el en el whatsapp entonces voy a volver a entrar puede esperar un poquito lo que pasa es que al final ya al final de la página y me aparece ahí como limitar el el coteo de los gobiernos corporativos del estado pero no tengo nada más y usted puede compartir su pantalla a ver déjeme para que podamos ver qué es lo que le aparece déjeme varios participantes puede compartir su pantalla no sé cómo se hace en la parte de abajo del zoom ahí dice compartir pantalla como al medio más o menos dice desactivar audio detener video seguridad participante chat compartir pantalla de izquierda ya apriete eso y apriete después la página que que quiere compartir ahora aquí está bien super ya ahí no ahí tiene que subir 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 ya mire ahí usted lo que hizo fue registrarse ahí arriba puede ver que dice su nombre Mauricio Navarrete pero donde dice mis apoyos no dice dice un cero entonces lo que tiene que hacer es entrar de nuevo al link que le envié y pinche lleva directo al link claro este link se lo voy a mandar la página claro hay muchas normas entonces lo que hay que hacer después de este paso es volver a pinchar el link que les envié Mauricio mire hágalo para que podamos ver cómo se ve la página yo estoy buscando el whatsapp acá está el chat sí el chat y marcar el link de nuevo lo pincha de nuevo claro y ahí lo va a llevar nuevamente a la iniciativa de la CUT y ahora como ya está registrado puede darle a apoyar en la parte verde derecha donde dice apoyar no sé si entonces ahí dele a apoyar ya tengo que sacar estos monos que están aquí porque están tapando la cuestión no no pero se ve bien se ve bien la pantalla haga clic en apoyar sí ahí y ahora dice estás a punto de apoyar la iniciativa entendido apoyar y ahí le dice recuerda que puedes apoyar a estas siete iniciativas distintas ya y ahora sí está apoyando y cómo lo pueden verificar donde dice mis apoyos que sale uno pinche ahí Mauricio mis apoyos ahí arribita ahí pero es que aquí me aparecen todas las mire ahí donde dice gracias por tu apoyo abajo dice iniciativas públicas mis iniciativas mis apoyos en morados sale ahí arribita ahí a la izquierda a la izquierda ah mis apoyos dice uno ahí mismo eso en mis apoyos ahí sí ahí ustedes pueden verificar si efectivamente apoyaron o no la norma y ahí se puede ver el nombre de la iniciativa el autor que debería ser Silvia Silva la presidenta y el número de firmas que llevamos hasta el momento sí dice Silvia Silva firmas doscientas treinta y dos claro eso y ahí ahí ya está asegurado que efectivamente apoyó la norma ya alguien más quiere tiene alguna duda para que pueda compartir su pantalla yo voy a terminar de hacerlo aquí que con el root que lo estaba haciendo vuelvo a entrar el link le doy en apoyar en el lado derecho de la página estás a punto de apoyar la iniciativa entendido y ya la estoy apoyando ahora y ahí se actualiza inmediatamente el contador se dan cuenta doscientas treinta y tres firmas si alguien más quiere compartir su pantalla para que si tienen alguna duda lo han ido haciendo al mismo tiempo lo vamos a ver por el contador Araceli Araceli Ana si sabes que cuando cuando yo lo hice entré con la clave única y les quiero decir a los compañeros y compañeras que con la clave única se simplifica un poco el sistema entonces el que se sepa su clave única que use la clave única y entra con eso y el sistema lo simplifica un poco no total pero simplifica varios pasos entonces acuérdense o el celular o el celular o la clave única la clave única es más rápida ya es más rápida eso nomás quería recomendarles porque yo ingresé con clave única y me fue más ágil ya super la clave única es privada entonces eso tiene que hacerla cada uno entonces bueno si alguien más tiene alguna duda respecto de los pasos ah y también les voy a mostrar ahora Mauricio puede dejar de compartir su pantalla nomás ahora les voy a mostrar la página de la CUT que es cut.cl cutchile.cl para que ustedes vean dónde está alojada toda la información referida a la iniciativa popular de normas ya cuando cuando se meten a la página de la CUT lo primero que les va a aparecer es este pop-up que es un cuadradito en donde está la información de la iniciativa popular acá podemos ver que dice más información y acá está el apoyo acá que el apoyo acá nos lleva directamente al link que ya visitamos al que les mandé por whatsapp y por el chat de zoom y el otro el otro donde dice más información nos va a llevar a una a una parte de la página web en donde tenemos con detalle los documentos aquí tenemos la propuesta constitucional la iniciativa popular también tenemos para revisar el decálogo podemos revisar el decálogo y también descargarlo el decálogo que resume los 10 puntos de la iniciativa y un poquito más abajo también los pasos pero escritos escritos y con fotos tenemos un código QR también se puede escanear ese código QR para entrar al link que ya vimos ahí ven dice paso 1 entrar al link paso 2 pinchar en apoyar luego en entrar y ahí ustedes lo pueden ir revisando y además también tenemos un video tutorial que más o menos es lo mismo que les acabo de enseñar donde ahí pueden meterse a revisar si es que quisieran recordar cómo hacer los pasos también pueden difundir esto y bueno cualquier duda que tengan yo aquí el equipo de comunicación está disponible para responder y para ayudar así que eso si alguien tiene alguna duda ya sea técnica o de contenido las de contenido las va a responder Ana Bel si Araceli mira me permiten compañeros compañeras como dice Araceli el sistema es un poquito oncorrojo pero en la medida que uno se familiariza en realidad se hace más rápido y puede entender bien el tema es que nosotros como dirigentes tenemos que explicarle esto a la gente que va a firmar entonces en ese sentido tenemos que saber manejarlo bien cuando nosotros le pidamos la firma a la gente quería decirle los documentos que mostró Araceli hay dos documentos que son importantes esta es la iniciativa tal cual la presentó la CUT así se inscribió esta iniciativa en la convención ya con una historia de la CUT etcétera etcétera y luego están los contenidos pero como obviamente es un documento un poquito largo que tiene como diez páginas en el equipo de comunicaciones se trabajó en el decálogo porque como decía Araceli el decálogo contiene las partes principales que van en esta propuesta porque cuando nosotros le expliquemos a la gente ¿por qué tienes que firmar? en realidad hay que el decálogo nos ayuda porque en realidad el decálogo dice mira porque si nosotros firmamos nosotros en la convención estamos garantizando que se va a presentar para que quede en la constitución que la gente tenga salario digno porque habla sobre el salario habla sobre la negociación colectiva habla sobre la igualdad y habla sobre previsión social entonces es bien importante que nosotros cuando hablemos con la gente digamos mire señora si usted tiene una atención digna y todo ayúdenos con esta firma porque con esta firma nosotros garantizamos que la constitución va a considerar este tema y por eso lo hicimos simple son 10 puntos y esos 10 puntos están resumidos en el contenido de lo que le estamos pidiendo a la gente esto entiendo Araceli que lo van a imprimir también que va a llegar impreso cosa que se le pueda repartir a la gente porque ustedes comprenderán que una cosa es lo técnico lo otro es que la gente quiera firmar sobre todo los dirigentes los trabajadores es bien importante que podamos en nuestros sindicatos en nuestras organizaciones repetir este ejercicio y poder explicarle a la gente de qué se trata la CUT está haciendo esto porque queremos que la convención que la nueva institución estas cosas queden establecidas para eso necesitamos las firmas y eso que la gente no entienda porque si no si lo hacemos en la calle la gente no va a entender lo que le estamos pidiendo entonces por eso yo les recomiendo que este este decálogo que es muy simple y muy sencillo a ustedes este decálogo sea el que le expliquen a la gente para que la gente pueda firmar eso quería decir a la CELY porque el resto como dice la CELY es técnico y en eso nosotros podemos ayudar a la gente tal cual con un teléfono incluso uno puede entrar ayudarle a poner el link ayudar a poner todo etcétera etcétera para que la gente entienda por qué está firmando es como lo más complejo y ahí nosotros como dirigentes sindicales tenemos que tener la capacidad de explicarles qué es lo que estamos haciendo y por qué esto es bueno para los trabajadores y las trabajadoras eso ¿Alguien tiene alguna duda? La verdad es que yo muchas porque me perdí totalmente además como que me siento camuflada porque veo que es pura gente de la CUT y a mí el Pepe José Pérez de Libio me dijo métete qué importante que la NF esté y yo digo ay son puras de CUT y es súper técnico o no cachando nada disculpen pero yo así dije me tengo que meter entonces como en que tú estáis hablando yo trataba de pescar y meterme al link me perdí entera entonces si quieres te comparto para que me diga ya por supuesto compártelo soy la vicepresidente de capacitación y formación sindical de la NF y me pidió que me metiera y claro no estoy entendiendo nada y si a mí me toca hacer esto capacitar a alguien estoy nula así que dije no voy a preguntar ya aunque pase cacho monocacho ya te comparto hola 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 es para todo el mundo sindical y en Abel qué rico saber de ti un abrazo entonces decirte que esto es parte de todo esto lo tenemos que hacer todo la ANEF la CUT todo el mundo porque la ANEF es parte de la CUT porque esa es la primera cosa que hay que aclarar porque yo sé que en la ANEF hay gente que anda diciendo esto no tiene que ver con el sector público y eso no es así la primera cosa la segunda cosa es que la gente también hay que aclararle que es una iniciativa popular de norma ah porque eso es como partir el punto de partida la iniciativa popular de norma es una iniciativa que pueden presentar organizaciones o sociedad civil o personas naturales a la convención con una propuesta en la cual ellos están diciendo mire por favor este tema queremos que esté en la constitución esta iniciativa popular de norma es una iniciativa que presentan los ciudadanos y ciudadanas ah y en eso por eso pero para que te la recoja la convención tienes que tener 15.000 firmas mínimas si no tienes 15.000 firmas mínimas entonces la convención no la va a poner como tú quieres que se debata entonces por eso es importante porque este es uno de los mecanismos de participación ciudadana que puso la convención para que la gente esté involucrada si nosotros logramos si nosotros logramos las 15.000 firmas nuestra norma pasa inmediatamente ahora por eso que la norma Paola contempla cosas que son fundamentales para el mundo sindical porque esto es universal es para trabajadores públicos y privados la norma dice igualdad salarial si queda en la constitución eso es para trabajadores públicos y privados no tiene discriminación de sector o de rubro si en la norma dice negociación colectiva y negociación colectiva ramal eso es para todo el mundo si queda en la constitución es para el público y el privado dice el derecho a sindicalización o asociarse también público privado por tanto por eso es que la CUR puso esta norma en términos generales que tiene dentro todo el mundo del trabajo no un sector u otro y por eso es que es bien importante que las organizaciones estén la ANEF es fundamental porque la ANEF tiene 70.000 afiliados y si nosotros logramos 70.000 firmas es ya un logro enorme pero para eso la gente de la ANEF tiene que entender que esto tiene que ver con ellos con el diario vivir porque claro yo sé que la la gente de salud de la ANEF quiere temas con salud pero esto es con los derechos de los trabajadores y los derechos de las personas igualdad salarial la seguridad social no más FP pensión digna el derecho a cesantía el derecho al cuidado de los accidentes toda esa área está puesta en nuestra norma y luego vienen los derechos sindicales libertad sindical negociación colectiva y derecho a huelga todo eso en la medida que queda en la constitución es para todos y todas sector público sector privado campesinos todos entonces eso quería aclararte aclarar nomás Paola porque eso es tan importante que ustedes también como ANEF nos ayuden porque la mira hay cuántas normas yo leí hoy día hay 240 236 yo las vi todas creo que del mundo de trabajo hay 3 la más global es la de la PUC la ANEF por ejemplo todavía no presenta ninguna que tenga que ver con específica específica de la ANEF específica esta es global es de todo el mundo pero yo vi las normas compañeros y compañeras les quiero hacer el último comentario hay cuestiones que son muy locas que la gente ha puesto entonces uno dice pucha y si la gente con cuestiones no sé por decirte acto algo cuidemos las mascotas no sé amarillas verdes y yo digo si esa esa iniciativa junta 30.000 firmas como nosotros como organizaciones el trabajo decente no va no va a juntar 100.000 o sea se dan cuenta el nivel en que estamos entonces por eso es que es tan importante pues las otras que yo yo leí te juro que hay unas que son locas absolutas a las que están puestas y y hay que ver cómo cómo reafirmamos las del trabajo que son fundamentales eso quería agregar ya ya nada compartanos la pantalla nomás ya oye yo decir que nosotros como ANEF efectivamente todavía no incorporamos teníamos la estábamos organizándonos para efectivamente levantar una normativa de iniciativa popular que creemos además que son muy necesarias porque en el fondo hoy están las que son las reales porque estas son las que incorporan la participación real de las personas pero José Pérez de Beli fue la que me comentó que ustedes estaban ya iniciando y nosotros era súper importante poder precisamente por lo que dice Anabel incorporarnos porque el derecho a la huelga es nuestra necesidad vital como trabajador y trabajadoras digamos del Estado y también sobre todo el concepto de trabajadores y trabajadoras que nos ha traído tantos problemas al no ser considerados trabajadores y trabajadoras que efectivamente nos complica mucho en tribunales ya eso más o menos para decir cómo yo llego acá y por qué estaba tan perdida porque claro yo pensé que íbamos a partir por la parte que estaba diciendo Anabel como contextualizar y ahí yo entendé y más lo técnico oye voy a compartir mi pantalla entonces para que vean dónde queda porque dije como al principio tú dijiste algo que había que hacer ahí aquí cuando dice no sé cómo llegué acá me ah ya aquí ya ya se registró por el mi root claro y aquí cuando uno llega a este paso aquí solamente se registró entonces lo que tiene que hacer de nuevo es pinchar el mismo link oye pero ahora si ella va más abajo te dice que está en derechos fundamentales es que es que es para no confundirse porque hay 236 y una vez nos pasó que nos confundimos porque hay una de hecho que se llama reparecida ah ya yo justamente entré así y fue súper abajo te dice cuál es pero la idea es que pinchando el link se va a asegurar el 100% que la va a encontrar entonces lo que le recomiendo es que pinche el mismo link que pinchó para entrar el que le mandé por el chat voy a volver acá ya entonces ese lo vuelve a pinchar y se le va a abrir ahí nuevamente claro y ahí ahora ya que está registrada le pone apoyar en el lado derecho en el botoncito verde con corazón abajito abajo ahí apoyar apoyar y luego entendido apoyar ahí arribita arribita le dice estás a punto de apoyar la iniciativa entendido y ahora dice gracias por tu apoyo y para asegurarse que ya lo apoyó un poquito más abajo donde dice iniciativas públicas mis iniciativas mis apoyos ahí arribita más arriba abajo de gracias por tu apoyo ahí dice mis apoyos en morado la última esa claro lo pincha para verificar que efectivamente la correcta claro ahí sale el nombre de la iniciativa el autor la Silvia Silva la presidenta y el número de firmas que llevamos hasta el momento ya ya aprendí aprendí no es tan complicado al final ven lo decoroso es como registrarse porque hay que hay que registrarse ya entró con su clave única o con la célula no me acordé de la clave única a ver si lo puede hacer con la clave única para que veamos cómo cómo es porque yo también el ejemplo lo hice con carnet es que no me acuerdo de mi clave puede entender preguntando si no pero ya usted ya lo hizo así que ya no la puede apoyar de nuevo ya de verdad pero puede apoyar hasta siete iniciativas diferentes siete hasta el seis hasta el seis de enero ¿no? el ya eso quería decir el seis de enero se presentan las propuestas ya ya pero esto se puede apoyar hasta los primeros días febrero ah ya pero hasta el seis tengo tiempo para que se presenta la propuesta y después hasta el febrero para recolectar la firma recomendarla super claro el seis de enero se cierra el plazo para que las organizaciones hagan su pongan sus iniciativas de norma ¿está? o sea que a una semana las que no lo han hecho pero para firmar es hasta los primeros días de febrero ah ya ok más de un mes ah bien tenemos tiempo ¿alguien más que quiera compartir su pantalla para que lo hagamos de nuevo alguien que tenga alguna duda hola ¿cómo están? hola Daniel mucho gusto bueno mi nombre es Daniel González soy sociólogo de profesión también formo parte del equipo parlamentario de la diputada electa Marta González por el distrito 15 hoy día asistimos a esta reunión y queremos entregarle un gran saludo a la y los trabajadores afiliados a la CUT que han podido desarrollar esta propuesta sindical que avanza en el fortalecimiento de los derechos no solamente de los trabajadores sino de la sociedad en su conjunto ¿no es cierto? porque cuando hoy día le damos valor al trabajo y le damos un marco que asegure su estabilidad y su desarrollo hoy día estamos asegurando todos los derechos de los niños del país de los adultos mayores y creo que es un gran avance y por eso desde esta diputación queremos entregarle un gran saludo por el desarrollo de esta propuesta también queremos señalar que hoy día asistimos para informarnos para saber en qué y cómo ha ido avanzando este proceso nos interesó mucho esta invitación y queremos decirles que desde la diputada Marta González van a contar con un apoyo constante durante todo su periodo para empujar las transformaciones necesarias que hoy día se necesitan sobre todo porque Marta fue dirigente sindical durante 15 años de los dirigentes de los trabajadores contratistas acá en la región de O'Higgins y hoy día también estamos en la línea de seguir avanzando en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras hoy día se cuenta con una parlamentaria con una diputada de los trabajadores y es el compromiso que vamos a adquirir con todos y todas las organizaciones y los trabajadores y sus organizaciones a lo largo de este país queremos contar con ustedes en este proceso y también que ustedes puedan contar con nosotros en este desarrollo así que volver a saludar toda la iniciativa todo el desarrollo que se está haciendo acá y saludar ojalá que avance esto y cuentas con nosotros para la recolección de las firmas por supuesto y para todo lo que se va a venir en adelante muchas gracias a todos gracias Daniel ¿alguien más tiene alguna duda técnica o de contenido? ¿alguien que quiera compartir su pantalla? si es que podemos hacerlo de nuevo yo ya no tengo más carnet me tengo que conseguir mañana también vamos a hacer la última capacitación de esta semana a la misma hora a las 5 en un ratito voy a volver a generar el link para que lo difundan lo más que puedan esta capacitación es para cualquier trabajador o trabajadora que lo requiera así que se los voy a enviar de nuevo se los voy a hacer llegar para que se vuelvan a conectar si es que lo quieren ver de nuevo y reforzar la capacitación gracias Araceli Colori si nadie más tiene alguna duda ya podemos cerrar esta capacitación muchas gracias gracias a todos los que asistieron gracias Araceli dígame gracias buenísima muchas gracias gracias será posible que en el whatsapp que tenemos pueda tirar el link donde aparece el asunto de la CUT porque así es más fácil en la página de la CUT la página de la CUT ya lo mando al tiro por favor si se lo voy a mandar directamente la idea nuestra es colocar unos tres computadores en la oficina y llamar a la gente que vayan con su carnet entonces si nosotros le vamos ayudando claro ya cuando si es que va a ser eso igual si quiere yo yo puedo estar presente fantástico fantástico yo creo que el jueves o viernes vamos a estar llamando porque nos quiere tenemos una actividad mañana entonces va a ser medio difícil mañana ya me avisa usted ya tiene mi número yo estoy en el grupo muchas gracias Joana ver a usted de donde es para agregarle el grupo para guardarla hola yo pertenezco al sindicato CIL y vicepresidenta de la CUT de Chapoan ya ya yo le agrego el tiro gracias por el chat también aquí les mandé el link que los lleva directamente a a la página de la CUT donde están alojados todos los documentos que los documentos referidos a la iniciativa popular la propuesta constitucional la iniciativa popular el decálogo un instructivo que es un flyer y un instructivo en video así que se los se los dejo en el chat y eso voy a agregar a Joana de Cachapual me dijo Joana sí de Rancagua de Rancagua ya Araceli Ana no solamente que el compañero decía que el jueves viene recuerden que este fin de semana es el día de Navidad y todo entonces es probable que la gente ande en otra entonces por eso que miren bien los tiempos para citar a la gente a las firmas y todo eso Mauricio ya porque no se olviden que el viernes además se trabaja mediodía tienes razón Ana Bel gracias por recordarlo lo bueno es que tenemos hasta dijeron que tenemos hasta febrero para firmar pero hay que tratar de hacerlo lo antes posible claro el desafío igual es grande son 15.000 firmas y llevamos 235 hasta el momento entonces bueno mañana se va a lanzar la campaña así que esperamos comenzar a recolectar más firma en menos tiempo ¿Quiénes están en Santiago? ¿Quiénes están en Santiago de los que están acá? ¿Quiénes están en Santiago? Para que nos acompañen mañana Araceli Sí mañana vamos a hacer el lanzamiento a las 12 a las 12 y cuarto vamos a estar al frente del ex congreso nacional en la explanada del palacio de tribunales lanzándole la campaña con todo para que la gente que vaya pasando pueda firmar y acomodando a conocer la iniciativa de la ciudadanía así que quienes estén en Santiago que se nos puedan sumar también o pasar el dato y ahora por último en el chat les dejé un link para que quien no esté se quiera unir al whatsapp de las CUD provinciales que tenemos y eso eso sería si nadie más tiene alguna duda hemos terminado por hoy gracias chau muchas gracias hasta luego nos vemos mañana a la vez por lo menos chau chau que también chau chau muchas gracias chau